Tengo la sensación de que nos conocimos en la estación por una razón. Creo que estábamos predestinados a encontrarnos. Oye, ¿estás bien? Me han robado el bolsa. Yo tengo unos 80 pavos. ¿A dónde vas? No puedes ayudarme. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que vayamos a un hotel? ¿Perdona? No, no. Joder, no nosotros, sino tú. Si consigo llevarte a casa y salvar tu matrimonio, sería un héroe. ¿Me acompañas a vivir una aventura? Estoy segura de que mi marido agradecerá mucho que me hayas ayudado. Creo que te falta algo en el dedo. ¿Qué quieres decir con eso? No llevas anillo, solo digo lo que veo. Vuelve a hacer lo que hacías antes de que yo te estropease la noche. No me has estropeado la noche. Me gusta tu brillante trompeta. La compré con un brillante anillo de compromiso. Necesitamos una máquina del tiempo. Intentémoslo. ¿Qué te dirías a ti misma? De hecho, sáltate todo lo de Nueva York. Entonces no me habrías conocido. Aún no he decidido si eso es algo bueno o malo. ¿Has tenido la sensación y la certeza en tu interior de que alguien iba a ser muy importante en tu vida? Sí. Es posible que puedas conocer a alguien que es perfecto para ti, aunque estés comprometido con otro. Amamos a quien amamos. Es un asco. ¿Cómo puede ser que una de las peores noches de mi vida pueda ser también una de las mejores? ¿Sabes que lo más interesante del arte de los hoteles no es el arte, sino lo que hay detrás? Tengo que irme. Las putas ya están aquí. No deberíamos tocar nada en esta habitación. No deberíamos hacer nada en esta habitación.